Hey, 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 estamos en la Javariana y vamos a ver cuánto cuesta la vida de nuestros amigos. Estamos con Jaime, entonces vamos a ver. Bueno, los tenis de Aidas, 460, el jean, American Eagle, 200 algo, saco de puma, 160, la camiseta, 150, la gorra de Psycho Boni, 200, y la maleta de Monastery, 590. Bueno, aquí estamos con Rafael. Bueno, ¿qué hacemos en Ciclófilo? Mi saco, Ripandip, 500, Kingsley, 500, zapatos veja, 700, la cadena de Gabriela, Tabar, gratis. Bueno, estamos aquí con Santiago y pues Santiago se ve bien con Melo. Bueno, compro el saco en Tommy, me costó 500, la gorra también la compro en Tommy, me costó 160, los zapatos son de puma, 350 creo, el jean es de American Eagle, me costó como 180, 200. La camiseta de Polo Rap Lauren, costó como 380 creo, y los boxers pues me los regaló mi ex. Bueno, estamos con... ¿Cuántos pesos ha pagado en Pro? Los tenis, son unos GC, Ash Pearl, 5,000,000, este es muy muy guay, sobre 400,000 pesos. El saco Armani, como 800,000 pesos, la camiseta de Armani, como de 4,250, la maleta es Michael Kors, como 950, la por watch. Sería uno que vale como 300,000 pesos, la pulsera que me regalaron, y una cadena de Europa y Atlántico desde hace mucho tiempo, y esa sí me la regaló un poco.